cordial saludo a ti que ves este vídeo por parte de mi compañero juan taborda y mi persona jose robles hemos preparado un pequeño contenido acerca de la familia cigofilácea somos estudiantes del programa de biología en la facultad de ciencias básicas pertenecientes estos a la universidad de la guajira actualmente estudiantes de cuarto semestre y estamos en representación de la materia de biología vegetal 2 esperamos que este vídeo sea de tu agrado y llene las expectativas por la cual lo ves en esta oportunidad de las familias son estas familias comprende alrededor de veintisiete géneros y doscientas cincuenta especies son plantas herbáceas encontradas y estadounidenses sus hojas son alternas o basales simples y divididas tienen estículas claramente definidas sus flores son hermosas floritas, altimomotas, axilares o terminales una familia de plantas tan requerida, única, no, de requerida no, dale hola vamos a hablarles acerca de los usos importantes que tienen algunos miembros de esta familia en este caso le hago énfasis en el guayacán o físico anteriormente la resina de este era utilizada para extraer la cifilis y su buena madera dura y perdurable era cultivada como un buen maderado bueno tomando como referencia ya otra especie que el compañero había hablado al principio y es tribulus terrestris o conocido como arroba amarillo, también perrito, eso debemos decir acá es importante resaltar el diagrama floral que precisamente se les va a describir paso a paso ya veníamos dando una disipación de ellos entonces recordemos acá importante el número 5 en la definición que trabajábamos anteriormente veamos que para los séparos en el caso específico del cario se puede trabajar de 4 a 6 y esto es el estado libre entonces vamos a tomar para nuestras flores de diagrama 5 séparos libres hablando de los pétalos vamos a la corola se puede presentar de 0 a 6 pétalos igualmente libres para nuestras flores de aranjo vamos a tomar 5 pétalos libres ahora haciendo el uso de los estambos a la parte masculina de nuestra flor vamos a tomar igualmente 5 vamos a tomar igualmente 5 y recordemos que la definición se puede llevar de 4 a 15 estamos en estado libre y en relación a los pesticidos florales ahora haciendo la representación de nuestro diagrama del oval vamos a tomar 5 carperos que van a estar anados pero vamos a recordar que la definición nos decía que esto es la de 12 a 12 carperos pero por cada órgula en este carpero va a haber un órgula y esto se va a ver representado en el diagrama que muestra la figura las relaciones filogenéticas del norte son la presencia de la alcadoitis el cambio encorchoso profundo cortical o periciclo superficial los elementos de los vasos son con placas de perforación sin su orientación es transversal de los estómulos las semillas son sin endosperos las semillas son sin endosperos otro tema importante a presentarles es la distribución y el hábito entonces hablando de esto según el señor Hico en 1998 podemos afirmar que la distribución de este tipo de familia está restringida al trópico y su trópico con escasa representación en área la polinización en esto es una poliniz y no terminará esta grabación sin mostrarles las imágenes que referenciarán el diagrama floral del que les estaba hablando y en el que enfatizaba sobre el número 5 la fórmula floral que a nivel general representa la familia cigofilácea y la distribución y hábitat que según el señor Hico se da a trópicos y subtrópicos y escasamente representación en zonas templadas gracias 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 gracias